buenas buenas creo que estamos todo al aire si no me equivoco y el operador técnico me dice que al parecer está todo ok ojo creo que estoy saturando apenitas pero bueno ahora lo corrijo cómo estás tinkas bienvenidos de nuevo todos a valoreando valoreando después de tanto tiempo yo sé un montón el otro día estaba sacando las cuentas más o menos de que empezó el split 2 que no venían valoreando por muchos problemas personales y muchísimos entre las fechas de que se jugaba a la misma hora américa de que después cuando antes de que esté américa a la misma hora se jugaban la bsl después bueno con los problemas personales que dije recién no nada estuvo el valoreando lo tuve reabandonado pero nada ya estamos acá de nuevo arrancamos de nuevo nada muy feliz muy contento ya tenía muchas ganas de ir a valoreando el viernes pasado me quedé solito con seco ahí la piloteamos nos quedamos de risa un rato pero bueno hoy creo que de a poquito volvemos a la dinámica horna todavía no no vuelve ya volvió de méxico está en argentina pero está terminando de descansar vino creo que le pegó el jet lag así que hay que tomarse un ratito ahí para que para que se le descanse fíjate me parece que está mal el título por las dudas fíjate si lo puedes corregir desde el coso así que no hay problema pero de nuestro lado todo todo gusto así que y bueno básicamente ya sabemos no oigo creo que es un viernes bastante interesante más que nada porque tenemos un invitado que ya lo anunciamos en redes sociales que ahora lo vamos a presentar no lo quiero spoiler para la gente que está escuchando un toque de ahí el podcast cambios también del meta yo creo que fueron a mi punto de vista fueron bastante acertados no me gustó tanto el narfa viper pero eso lo vamos a comentar después se viene el valor al máster también que lamentablemente no tenemos ni a libertad ni a cruel máster de japón de tokyo pero creo que igual está bueno como para charlar para ver qué expectativas más o menos vamos manejando y ya a partir de mañana si no me equivoco mañana 10 y o el 10 y 11 las tenemos para poder hacer unas predicciones de la final de la bct sur y norte así que mañana es la del norte después es la del sur hoy es la del norte perdón hoy es la del norte mañana es la del sur y el 11 el domingo 11 tenemos un partido entre el norte y el sur para ver quién es el el spot que va a primer lugar dentro del valoran del bct ascension no para tratar de clasificar a la bct américas así que se viene bastante interesante creo que con todo como como venís en la semana tinca cómo la venís viendo no bien la verdad que nada ya tenemos casi todos los clasificados al ascension hoy se deciden los últimos dos que están entre fusión y six karma el cupo de lan y está entre de guard y moist moguls el último cupo que queda de dna así que nada ya estoy ansioso la verdad que no es zeta lo de 9z te tiene así de ansiedad una pulga si si llegan a clasificar esos y yo me vuelvo loco yo voy al obelisco voy al obelisco y espero no ser el único el menos ansioso tranqui así que bueno nada yo creo que ya es momento de ir presentando a nuestro invitado del día de hoy da un segundo que voy a bajar un toque la musiquita que tengo de fondo porque me quedó del coso anterior así que nada vamos a traer un invitado que creo que no lo trajimos nunca es la primera vez que va a venir pero creo que por la comunidad es bastante conocido bastante polémico también a veces creo que suele putear con gente en twitter así que el día de hoy tiene todo permitido ya le dijimos así que no va a haber problema lo que haya de polémica y bueno y primero bueno mandarle un saludo ahí a los chicos que están en el chat a dante a rkt y a todos los que se vayan sumando buenas rkt bienvenido de nuevo argentina me parece o no sé si estás en estados unidos todavía estoy medio perdido ahí pero bueno nuestro invitado del día de hoy es el señor fede durán cómo va fede ahí ya estás en pantalla amigos todo bien usted guacho cómo andan todo tranquilo por suerte estábamos haciendo un poquito ahí de previa ya veníamos con cosas polémicas charlando de antemano pero bueno creo que arranquemos un poquito por el principio no de cómo cómo viene estas últimas semanas que cómo fue un poquito lo del torneo valorán ahí el racing yo sé que obviamente no lamentablemente no llegaron a final pero tuvieron de ser un equipo sin orga a llegar a una instancia bastante alta también y la verdad para ser un equipo que no entrenó ni sonada tipo simplemente jugamos estuvo muy piola o sea la verdad no pensaba jugarla lo organizamos literalmente en la gamer y me llegó un mensaje del manager que tengo de vamos a jugar la alan rice con tipo los dos brasileros que yo tenía un equipo en brasil y la nada me habla nano el mismo día me dice vamos a jugar y faltaba uno y justo estaba con capi en el evento y le dije vamos a jugar y me dijo bueno dale y nadie ahí armamos el roster y nos anotamos y realmente no traen nada tuvimos un solo entrenamiento de una nueva zeta que nos fue más o menos bien y dije listo llegamos a los players mínimo llegamos es que sacamos un 11 13 con un par de conceptos a les de un de un táctico de más o menos como yo quería jugar porque como soy el igl entonces era como chicos quiero jugar así 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 y nunca lo practicamos y los chavones me dijeron bueno vamos y salió bastante bien salió mejor de lo esperado o sea menos expectativas claramente yo le dije o somos un fracaso y perdón primera o tenemos el éxito asegurado tipo para mí los playoff tipo sin orga sin treino es difícil más si no tenés la preparación de fondo por eso decía no tipo sin haber llegado con tantas expectativas obviamente no tenía mucha expectativa por lo que estás contando pero llegaron recontra alto yo me acuerdo en los premios crack que fue en mayo si no me recuerdo en abril no ya estoy re perdido perdón pero bueno ya en los premios crack me lo había cruzado a capi le pregunté tipo cómo venía con el tema de la competición y demás y me dijo que no tenía ganas de competir que estaba como renotra viste estaba con que se le había jodido la compu que no estaba ni streameando todo y al final se terminó o sea la prioridad de capi no es competir o sea él me lo dijo pero literalmente no encontraba a alguien mejor en base a experiencia que me ayude en tema o sea el tema ambiente del equipo y el tema de coso por eso ahora que salió capi tipo una vez que terminó la valoran rise salió capi la mierda y entró dante volvió la suya claro amo amo el guachín y nada ahora lo tengo que moldear el tema justamente llegamos a la close a los playoff iba a ser tipo la primera close de los dos brasileros también con nano nano habíamos jugado la close de la copa rekin en su momento pero yo sé que a él tipo le afecta un toque más tema ansiedad y eso y a mí también entonces era como bueno necesita ir con experiencia capi jugó afuera del partido en una final para ir un mundial contra furia y ya está es es por ahí es por ahí este va a calmar a todos claro y fue así sentíos que aportó bastante en ese sentido de imagínate que las pausas tácticas justamente al no tener traino eran para respirar tipo él iba y contaba hasta 10 los hacía respirar que estaba nervioso y porque hacía mierda lo calmaba le mandó mensaje privado o sea a mí me decía tipo yo al igeliar a veces me pasa que cuando están nerviosos los chicos no me pasan la info de cómo están jugando los rivales claro yo mando a dominar a y se me muere todo el equipo y yo no sé porque se me está muriendo el equipo y capi me decía bueno están haciendo esto 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 tenemos que jugar un toque más así 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 y como que me organizaba a mí realizaba a los chicos y era como ok el loco están teniendo una banda me sirve una banda a mí no me quemo tanto y nada tipo y además bueno también jugaba muy bien le ponía también el gameplay de él por así decirlo claro igual no va re bien por todo lo que hicieron tipo último momento y todo y más difícil todavía ser dije él es sin tener preparación porque es como está jugando un arranque un poquito más prolija ponerle era así agarrar el joystick y manejar los tipo vos haces esto haces esto haces esto en 20 segundos y si alguno no entendía era como bueno no sé a inventar algo por donde te mandé a jugar y no sé nano también me ayudó mucho en eso porque al ser justamente como el gameplay de él de nano con la jete como que empieza a hacer cosas raras y no sé nada mata tres yo te dije no te pedigas eso pero bueno ganó este round amigo bien ahí la resubiste en el torneo claro y entonces no me quejo claro era desequilibrante pero a veces quizás salía mal por lo que decís sí pero por suerte por suerte gracias a dios la mayoría salía bien o si no siempre había alguien para arreglar la cagada de algún compañero no de cualquiera como yo hacía algo mal o sea aparecía un brasilero y se mataba atrás de mí y yo decía gracias como que siempre nos estábamos supporteando y estábamos bien en esa a los dos brasileros yo personalmente no los conozco los tengo de twitter por 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 los tweets de ustedes pero previamente a la closet y a y a incluso al open de la bola en rice no los conocía no no literalmente no no sé quiénes son tipo si a mí me preguntás quién es creo que uno era jiki y el otro no estoy ni me acuerdo el nombre se llama pekashis pero le digo pikachu porque me da paja decir el nombre bien bueno y no 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 los tengo y pero sé que ustedes tres vos nano y capi y ahora no se sumó dante también que es un genio tienen una mira muy tensa y yo y obviamente no lo decía por un tema también no respeto hacia los otros equipos pero sé que ustedes tres tienen una mira muy tensa y sabía que a mira iban a sacar muchísimas rondas y estuvimos hablando esto por privado también y sé que lo hicieron o sea que la mira a ustedes les jugó muy a favor y que fue no no les quiero ya no no quiero tampoco desmitir su trabajo pero fue su arma más más fuerte sí sí estamos totalmente de acuerdo tipo tenemos la famosa ronda boca que es cada uno se saca una sheriff y hace lo que quiera y hemos ganado rondas así sin un concepto alguno sin nada es es más cuando clasificamos tipo a los playoff me acuerdo que quedó nano va solo medio mata uno se muere capi va solo baño mata uno se muere baje se abre solo juzga mata uno y se muere y que yo con pikachu uno ve uno y el uno ve uno yo dije lo jugamos separado y yo me fui fondo no me tira capi pina pues me fui fondo en vain y me quedé agachado ahí con una de acá vinieron tres mate dos y dejé el ver uno y uno y la ganó y clasificamos los peos tipo en la peor ronda de la historia o sea vos me decís así jugó el balón no funcionó sí qué sé yo no me voy a quejar está contento y dante bueno dante encima con la mira tiene antes el que mejor mira tiene 15 años bueno ahora dice un pendejo así dispara podemos ver si dispara flaco me marea y nada él lo entiende el chavo hace lo mismo o sea va se abre y pega head cuando tiene pg pg entonces está bueno eso tipo está bueno entonces tengo la misma página y entiendan que obviamente ahora que estamos treinando es todavía más estructurado todo en ese momento un desastre y todos entendían que nada era era así el juego sí sí que que se tenía que jugar así porque también se intentaban a jugar a algo más organizado a no jugar al pegue jugar a tradiarse no iba a salir bien porque es que están coordinados no están en la no están coordinados o sea es muy complicado estar coordinado si no tenían tren o no tenían nada claro cuanto más mapitas de torneo íbamos ganando no me acuerdo bien tipos cada obviamente de cada game que íbamos ganando íbamos jugando contra gente más complicada pero para el primer game me acuerdo que no fue contra gente tan buena entonces como nada era ir testeando las cosas porque yo planteaba cosas que nunca en mi vida había visto o sea había probado tipo los probé viendo una voz decía bueno a este le funciona a furia este le funciona al lado este le funciona a leviatán pero no sé si que yo mi brasilero va a ser lo mismo que nowhere no sé si la no va a ser lo mismo que taco y yo voy a ser lo mismo que king entender que están tres niveles más avanzados que nosotros cuatro o cinco entender y se dedican a eso todo el día también claro bueno por eso y nosotros era como no sé si el antieco leviatán la micro leviatán me va a salir porque debe haber un montón de fundamentos y nada tipo no tenemos muchas cosas era probar y si salía bien salía bien y salía mal bueno salía mal y yo perdí más ronda no pasa mucho si preferí que todo se sienta cómodo y hagan lo que da eco y ahora con el tema me estabas contando antes también que obviamente terminó lo que era el proyecto de new us pero como como continúan adelante tipo salió capi entró dante pero acá en adelante hasta cuando no hay una competencia realmente a qué apuntan a qué apuntan claro mira el torneo más importante va a venir a hablar va a ser la lan de la gs no sé o sea no está confirmada pero todos los años los hacen así que claro en octubre por franquicia lo van a hacer así que nada ese sería el torneo más importante que yo quiero jugar así traigo también a los dos brasileños de brasil que nos conocemos lo conozco a dante lo conozco a nano y nada tipo ese es el torneo más importante que tenemos y además es tipo él va a ser lindo de jugar otro presencial porque ya bueno yo ya jugué el de la gamers y de balón sólo jugué ese y después nada los chicos creo que no jugaron ninguno la verdad dante creo estoy seguro que no y los dos brasileños no sé creo que sí pero bueno nada si podés el torneo entonces nada nos pusimos a treinar y conseguimos una organización que eso está bueno que también nos apoyen nos va a dejar trabajar tranquilo si ya están hace rato con la horca o hace cuánto más o menos no yo empecé a hablar a principio de mes un toque perdón fin de mes del año de mayo y fin de mayo y nada recién ahora tenemos cerrar los números ayer y nada y ahora en estos días bien lo contrato y la presentación así que nada la idea sería esa tipo que no dejen trabajar tranquilo y apuntar después también a otra vez clasificar la liga porque si no la verdad íbamos a disolver porque a Ande le había llegado una oferta a Nano le había llegado una oferta a Mima le había llegado una oferta a un BR le había llegado una oferta tipo todos teníamos ofertas de diferentes lados ese es el momento crítico encima porque cuando te llegan ofertas y vos venías trabajando en eso ya también pasó anteriormente por ejemplo me acuerdo el caso de de Leovas también que creo que estuvo con Nano tuvimos el mix claro y a Bimbis le llegó la oferta de Furious en ese momento y me decía que no sabía qué hacer y todos le dijimos lo mismo a ver es un equipo de liga tipo va a salir bien o va a salir mal qué sé yo le terminó saliendo mal porque lo terminaron sacando y el final no jugó tipo no sé cuánto duró un mes, dos meses la verdad no sé no quiero hablar mucho del tema porque no sé bien pero nada después terminó en Oxen y bueno ahora está por clasificar la liga pero son ofertas que vos sabés con quién vas a ganar y con quién no olvidate y era lo que hablábamos con los chicos le digo a mí me habían ofrecido 600 dólares de un equipo no voy a decir cuál pero era un equipo de mierda y era como bueno armá vos todo y arreglate vos con estos cuatro que yo quiero poner y yo dije no tipo dije no estoy para esa y a Nano lo mismo a LAR le dieron 500 dólares y no estaba para esa y a Dante le ofrecieron 400 dólares y no estaba para esa todos de diferentes organizaciones entonces ahí está lo que uno necesita si quiere la plata y quiere ganar yo por si quiero plata no sé me voy a elaborar el McDonald's el mío tipo esa realidad o sea tenés que quemarme obvio pero más que nada por la plata es cuando pasa esto como decías vos de llega un proyecto de liga por ejemplo no sé no obviamente no está bueno revelar esas cosas pero lo que hoy es en el caso de Bimbis obviamente ya lo sabemos si no obvio pero ahí estábamos todos de acuerdo claro cuando dijimos anda tipo es siempre esas cosas están habladas claro nosotros lo hablamos por ejemplo yo le dije a Dante si no sé viene 9Z o All Night para no sé el resto de las organizaciones tal vez le pego justo le hablaron si 9Z viene y le dice a Bimbis che querés venir o va a Nano y le dice che querés venir anda si a mí me llama 9Z le digo a los chicos chicos no vean la mierda porque porque sé que son unos pibes que laburan en una banda y es un buen proyecto claro es una barba con respaldo tipo no es sabes que no es algo que llega a dos meses y quizás se desarrae más a lo que voy es eso o sea hay gente que solo va por plata los equipos que está bien obviamente tenés que vivir a plata y lo que te gusta pero vos sabés que hay equipos que van a durar un mes dos meses y arm and roster porque no sé no sé la verdad entonces es como yo prefiero jugar un equipo que esté cómodo que nos dé plata o no nos dé plata pero ganar y tipo competir bien hay equipos que te ofrecen un pase de batalla una remera y van los pibes y firman que yo ya se lo dije a los todos tipo dejen de jugar por estar en una órgana simplemente tipo si no te da nada tipo dejen de representar organizaciones que no le dan nada sí porque le estás haciendo publicidad gratis básicamente claro yo por ejemplo a los pibes le dije che voy a hacer el tweet de Newa para joder ¿entendés? no es que va a ser una organización tipo ya está ese tweet va a morir ¿entendés? y nada creamos una órgana entre comillas en forma meme y ya está pero vinieron Orgas a hablarnos para representarlos tipo no en un futuro les damos un sueldo eso está lleno igual eso está lleno por eso los pibes decían no pero tienen sí está bien tienen sponsor Red Dragon ¿qué me van a dar un teclado? voy y empiezo a revender teclado ahora ¿entendés? nada chicos le dije y nada por suerte estamos todos en la misma página los 5 los 6 con el manager que se llama Rafael estamos todos en la misma página y entendemos que no nos vamos a representar una organización de mierda no no hay Orgas no voy a tirar nombres obviamente porque no es nada personal con ninguna pero sí que llegan y te dicen cosas como vení con nosotros nosotros tenemos tipo ya como un pequeño staff tenemos quizás un psicólogo deportivo y los premios son para ustedes y como pero no sueldo no hay nada y bueno mínimo que los premios sean para vos pero sigue siendo para mí sigue siendo publicidad gratis porque para eso me quedo con los pibes donde estoy ahora y sigo jugando y quizás en otro llega cuando tengas más éxito por si de alguna manera un poco más de trabajo de fondo llegas más alto como les pasa a ustedes ahora en la Valor on Rise y te empiezan a caer ofertas no te digo de todos lados pero sí al menos con un monto interesante sí obvio el tema es ese es poníle que yo le dije a los pibes poníle que llegue a un sponsor porque llegamos a Play porque no sé tenemos suerte que cae un sponsor español de FPS y no sé sé cuánta guita viene y vienen 100 dólares ponele no sé 25 25 25 y dividimos así y ya está no le voy a dar tanta vuelta pero estar tipo darle un sponsor una orga más que siendo realistas Nano y yo somos los únicos que tenemos números pues somos los únicos que streameamos más la repercusión de cada uno en Twitter tipo no le voy a regalar ponele entre comillas a una orga 10.000 seguidores de Nano porque me van a dar un pase de batalla no suscripción de Twitch me puedo dar un pase de batalla nada más con chicos por ahí pero nada tipo ese es el tema sí sí y ahora de acá a futuro digamos pasando la AGS ¿qué más cosas hay como para poder apuntar a alguien no solo en tu caso sino quizás alguien que tenga ganas de estar compitiendo a mí me pasa tipo estar compitiendo el año pasado es como que sentía yo que había como más cosas quizás pero como que hoy en día está como medio estancado no sé como lo ves al ecosistema actual de lo que sería como el Tier 2 el Tier 2 está tirado tipo no hay mucho esa es la realidad o sea como te decía recién ahora en dos meses va a haber un torneo importante que es la AGS lo que tiene que nosotros al tener medio equipo brasilero como podemos jugar un par de torneos de Brasil entonces como que también vamos a ir a apuntar por ese lado por el hecho de que nada son torneos para competir son equipos que después no me voy a usar cuando te voy a competir acá entonces está bueno eso pero Tier 2 de Lars no hay nada está la Copa Operator que creo que te dan 750 balas de Price Pool sí creo que son 500 para el ganador o al menos que haya aumentado sí creo que son 500 para el ganador y 250 250 para el segundo o 150 y 100 no sé sí algo así por ahí va la mano pero no sigue sin un suelo ni nada no no es un sueldo pero ponele para testear el mix para si querés armar algo para el 2024 e ir probando gente claro el ámbito de torneos saca la cara de todos tipo yo aprendí mucho en la RAISE también porque era mi primer torneo y geleando toda la RAISE y era como los pibes me decían ok te estás tilteando acá estás cerrando acá estás en esta y como que también me fue ayudando para lo que sigue ahora y nada como que voy tomando las las cosas y eso está bueno para armar un proyecto porque tal vez vos en los treinos con una persona en los treinos vos no te vas a tiltear mucho también o sea te vas a enojar pero no tanto como en un 11-12 que estás a punto de perder un torneo y tu compañero se manda una cagada o si tu jet va a picar de la misma manera un 11-12 en un treino o un 11-12 en un torneo un 12-11 ganando un 12-11 perdiendo viceversa como ahí es donde ves si se va a poner nervioso si esto si lo otro o sea por ejemplo a Nano le pasó que en un momento se puso nervioso y no era la jet que venía mostrando cuando siempre y después de hablarlo después de un mapa tipo fue el primer mapa de la serie le dije a mí eso es buenísimo y piquea con confianza si sale mal sale mal la cala es mía me hago reposarle yo porque yo lo mando a piquear a veces a algunos lados y nada y ahí tipo se soltó del todo y ahí empezó a ser la bestia que siempre fue pero nada es como esas cosas se aprenden jugando torneos y es como es preferible que erren ahora en un torneo tier 2 antes que haga un roster para la close del año que viene para apuntar a llegar a eso o a los play-offs o lo que sea y pierdan porque nunca juegan un torneo juntos y es tan nervioso no olvidate lo lindo es eso bueno que por lo menos hay algo también creo que está la community por ahora ¿no? todos los meses todos los meses están haciendo la community y también tiene buen premio o sea está copada sí creo que eran 250 de price pool 150 y 100 bastante menos que el operator pero igualmente para para chicos que están en un mix que quieren empezar por lo menos a darse a mostrar ¿no? son torneos que te ayudan mucho para darte a mostrar la community que dentro de todo tienen un stream de la final son buenos torneos que sacando lo malo en el sentido de RKT de caster es lo malo no perdón me fui me fui hola RKT ¿cómo estás? saludos aprovecho la pausita para decir saludos a los que están ahí en el chat a Katana a RKT bueno estaba Dante también ahí a Raze a Lau ahí que volvió ahí saludando y se los extrañaba así que nada saludos a todos ahí obviamente si quieren dejar su mensaje putearlo a Fede putearme a mí o a Tinka si está permitido digan lo que quieran ahí nosotros no los vamos a borrar salvo que obviamente se pasen de mambo pero si quieren también tirar una pregunta que sería como lo ideal también lo pueden hacer para Fede ahí aunque obviamente también tienen el stream de Fede que siempre está ahí haciendo no bueno se calentó ¿qué dice? Tierte y se calentó ya empezó ya empezó la cara tu mamá mía Dios mío no empecemos a meter familiares por nuevo vamos a hacerlo vamos a hacerlo atrás a ver Tito claro sí gente gente con respeto faltenselo nada más pero no importa Durán me voy que me voy me voy empiezo a hablar de las madres claro no a la hermana a irte viste esas cosas no chicos respeto bueno basta ya está nos portamos bien nos portamos bien y vos tenías como volviendo un toque a lo que fue la racing ¿sentías ahí como el dominio de Oxen como fue o no lo veías tan fuerte por decirlo de alguna manera o de Oxen y de Newstar ¿no? que yo yo sabía que Oxen iba a ser el mejor equipo porque yo cuando estaba en el equipo de Brasil trainaba contra ellos y la verdad les iba muy bien nivel score nivel ¿cómo plantó? o sea se nota que no sé quién arma los mapas sé que está Dan de coach después está el analista que no me acuerdo el nombre bueno y Jotinia no sé bien quién hace todo pero se nota que está bien laburado los mapas tipo tienen un porqué tienen respuesta cosas no sé yo te domino medio y los locos hacen una respuesta en base a a ese dominio de este tipo se nota tienen todo preparado también laburado es un roster que está hace mucho tiempo juntos sacando que bueno entró Bimbis y Rocco también está Kibar y después a veces juega no sé ahora bien quién es el suplente que rota no quiero decir mierda la race va por lo que me habían dicho a mí en la gamers la race la está jugando Bimbis y la Jotinia la estaba jugando neto en su momento claro por eso el mapa ese juega race no juega neto claro bueno por eso es tipo yo sé que el tridente que sigue de la beta más o menos son forces Jotinia neto y tipo para mí es la base de 3 y después vas areando piezas metieron a Rocco y metieron a al Bimbis a Rocco y a Bimbis y nada la verdad están laburando muy bien o sea cuando jugaron contra nosotros ponen el split que fue 13-11 nos ganaron ellos ponen el yo siento que no es que fueron full superiores o sea fueron superiores porque ganaron simple pero como que fue un game muy parejo y después el siguiente game nada por cosas internas no estas nunca entramos pero se nota que tienen más mapas preparados y sí o sea fue el mejor equipo que le jugué en la race por así decirlo y ahí por lo que vi también del proyecto de Newstar por ejemplo también venía bastante bien pero creo que ahora se disolvió si no mal si no vi mal pero bueno tipo ojalá también encuentre en Orga obviamente y bueno felicidades para los pibes de Oxen de mi parte como digo ya desde el año pasado venían la mayoría como decías vos Force Jotinha y Neto había dos más ahora no me acuerdo quiénes eran los chicos estaban antes bueno estaba Kibari también que Kibari está también Kibari sigue estando Kibari claro es una banda y ahí antes estaba Lucas Bade ah Lucas Bade que pasó a a Ever ¿era? o a no se retiró está estudiando ah bueno tipo dejó de competir bueno y la cosa es que ya desde todo 2022 estuvieron casi todo el tiempo juntos y bueno fue como la la culminación de eso ahora en 2023 lo que a mí por más que que tenga me parece que hicieron las cosas bien los de Fighter y demás siento que quizás le saca un poco el interés esperar tanto ¿no? como para llegar a ver esa resolución de la relegación con del último que creo que es Ebro ¿no? el último si no me recuerdo no me parece mal por el tema de que si vos estás en Ebro ponés que yo estuviera en Ebro tengo tiempo para ver toda la raíz de los pibes y ver qué jugaron qué compos por qué si hay streams que hubo pocos igual ver micros o cosas que tengas o sea tenés mucho tiempo de licheo entonces yo siento que con este Ebro el último torneo que jugó fue hace cuanto un mes ya tipo el último game de Ebro en la liga sí entonces siento que Oxen no le puede sacar a Ebro pero no le puede sacar a Oxen entonces ahora Oxen tiene tiempo para hacer algún que otro cambio en algún algún mapa fácil ¿sabes cuánto es la relevación? no tengo ni el 22 22 creo 22-23 este mes falta pero bueno y de ahí a mi punto de vista es como lo malo es como que se frena y hasta faltan 6 meses para el 2024 y ahí estaría para que Fire se rompa como el año pasado no sé una balda en Survival claro sé que va a haber torneos tier 3 pues ya los anunciaron hace rato y como que quieren mechar con tier party ¿no? como para que ella que haya otras orgas como por ejemplo en Estados Unidos como los Snikes y demás que meta ficha y bueno justo ahí tenés una camperita ¿no? a ver si acá vuélvete y no ahorren no ahorren no ahorren muy bien mostrar el loguito que estás fachero ya que estamos el loguito está muy bien a ver ¿dónde está? está muy bien o sea estamos bien con el loguito estoy para irme a negar ¿para hacer ropa de discos? ¿de dónde rompiste esa campera? ¿de mía? ¿cuándo te la rompiste? hace una semana pero fraco hace pero no, no, no no me quemé no me quemé es de un amigo que juega Rainbow Six Pro no sé el nombre que creo porque tiene la cámara al revés pero nada me la regaló dice make si no me equivoco make sí tipo juega en Malvinas salió campeón de también no sé qué major de acá de ganar a los brasileños y se fue a WNA y nada tipo cuando vino le regalaron como cuatro de esta campera y me dijo che toma una es muy fachera o sea para ser de eSport nada pero para para ser de eSport generalmente la ropa de eSport no toda pero hay ropa de eSport por lo general la ropa de eSport no me gusta claro tipo muy linda en tema camperas no vi casi ninguna que sea fachera camperas o buzos la mayoría la de furia está loca claro pero son muy pocos a mí me gustaba una que tenía clone 9 que es vieja ya que por ejemplo es más me acuerdo que hasta Kacha el que rapeaba el de la FMS hasta él la usaba en la Red Bull y en eventos así la ha usado por eso es una campera fachera tipo dice clone 9 en la espalda pero el que no sabe le chupa un huevo dice pasa como campera de Nike o Adidas así tipo media deportiva muy piola yo salgo con esto a la calle y nadie sabe que porque ni yo sabía quién era la organización o sea si mi amigo no juega ahí yo no la conocía pero es una campera muy fachera igual para salir no hay ningún problema parece motoqueiro como que voy a graburar hicimos una moto y todo bien caes así manejando y bum si me pongo los anteojos que tiene voy arranco con un olvidate escuchame ahora digo hablando un toque de la actualidad que me parece que a los que están acá la mayoría me parece que juega Valoran así que me gustaría tocar el tema ya que tenemos a alguien que tiene bastante experiencia tanto en no solo en lo que es Ranked obviamente porque streamea a Ranked sino que en el ámbito competitivo hizo hizo bastantes cosas ¿cómo ves los últimos cambios de Valoran? como para ir cambiando un poquito el tema me gusta o sea me gusta el cambio de Pearl porque ya no es tan necesario ir todas las rondas además tipo ya no es tan necesario poner solo la pared de Viper B claro tipo ya con el Orbe alcanza o con una estrella de Astra antes si dejabas un humo a Astra tenías que decirle che chicos le llegan para la derecha o la izquierda claro y que estará el mar me dice 30 minutos y no gritaste boca Dios mío siento que está bueno eso porque lo hace un poco más flex al juego porque antes era pared de Viper B One Way dobles y el setar de Viper SS y si el One Way no es tan doble está la Killshot está bueno ese cambio ponele el Chamber ahora con el tema de adición de la alarma va a volver un toque más al meta si está contento Neto me parece y Neto lo usa en un mapa no voy a decir cuál por la duda pero lo usa en un mapa y entonces le va a venir muy bien también lo del cambio que ahora saca el arma más rápido después de usar tipo el TP si está bueno se nota yo no lo vi todavía como para se nota yo el otro día volviendo me morfié con el Chamber y se nota que lo saca más rápido y está bueno porque ya es aburrido que sabes que juegas Assassin juegas Killjoy y sabes que juegas Haven y juegas Killjoy es que Hazen es un Fútbol 5 Hazen es un Fútbol 5 de toda la vida es como jugar todo el día lo mismo salvo que apareció en un EZ y metió la Viper con la Sky y demás como que cambió un toque ahí si alguien la quiere copiar ¿no? ponele el tema que Roma tipo y el Rusca que son los dos coach tipo yo sé que Rusca está mal de la cabeza entonces arrancamos las bases porque la otra vez que escrimeamos yo hice algo en un mapa no voy a decir igual y después media hora después me dice che amigo esa strat que tiraste en medio es la de tal equipo turco de no sé qué poronga y yo me dije pa flaco yo vine con algo re exótico y vos ya me estás diciendo tipo ya sabes quién la hace ¿entendés? tiene todo tienen todo tipo lo que tiene Rusca que yo cuando trabajé con él en Samurai ve mucha voz está bien hay que hacer rendir el sueldo sí, obvio sí, ahora qué sueldo ¿no? de decorar pero no, nada tipo a eso voy es como que ven un montón de voz siempre viene con algo nuevo tiene una strat nueva todos los días y a Roma también le gusta mucho el doble controlador le gusta mucho la Viper en todos los mapas si es por Roma te juega Viper en el mapa nuevo que vas a salir y ya está la Viper arma cosas en base a eso es que están abusando mucho sí, claro eso te iba a decir está muy abusivo el combo de Viper Harbor o Viper y un humo más como que se está y en lo que era Perla era infumable el Viper Harbor era todo el día tener la pared levantada bastante cha pelota a mí me gusta yo lo admito o sea yo si juego con amigos y les digo piquemos Viper Harbor piquete un Gecko no tenemos que ni entrar a la cúpula de mierda es que el Vine se juega así ahora Viper Harbor y Gecko por eso veneno molotov un jugador yo que veo competitivo ponele yo tengo la cuenta en diamante ascendente depende del día subo o bajo pero pero tipo que está ahí lo demás son diamante y platino y no ven competitivo y yo lo veo piquemos tras tres boludeces y abusamos y pasamos todo el día así y nos chupa un huevo y pasas como o sea no solo es pasas gratis excepto que te rompan con una flash pero es bastante G y se nota mucho ahora el Nerf a Viper yo siento que no sé si fue de más pero se nota bastante hasta ahí yo la sigo usando y como que no 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 se puede seguir usando se puede seguir jugando si defendes se nota más a mi punto de vista si atacas pero perdón perdón que le hicieron a Viper porque no tengo ni idea que le hicieron le redujeron el combustible y la regeneración del combustible o sea ahora se gasta un poquito más rápido y tardás más en recuperarlo ¿entendés? entonces si jugás en defensa levantabas la pared y durabas creo que era 16 segundos 20 no me acuerdo ponés que eran 12 estoy tirando un nombre pero no me acuerdo el timing exacto ya hace un año que no estoy coachando entonces no o 6 meses y no me acuerdo no me acuerdo pero ponés que eran 12 segundos y ahora te dura 10 9 ¿entendés? tipo y se nota es que estaba bueno también porque no llega a ser el timing porque para la pared de Harbour después antes vos ponías la pared de Harbour y ya la Viper te da full de vuelta claro entonces después venía la ola de Harbour y después tenías de vuelta la otra entonces no había no, no, era infumable ahora hay un gap tipo y está bueno o sea me gusta ese combo pero siento que vuelve muy monótono todo claro es que había que romperlo era como cuando salió Astra y tenía 5 estrellas claro algo tenés que hacer porque no puede ser que vos querés rollear B en Perl y te tiran 10 paredes y encima las caes y después te popea y te moriste tipo es imposible ahora está más está más balanceado dentro de todo pero sigue tan roto claro y el por ejemplo el cambio de las armas ¿cómo lo viste? el tema de los cargadores para mí no sé no sé si era necesario claro no me gusta porque me pasa de estar flauteando atrás de un humo como una imbécil y a nadie me quedan 30 balas mía hoy me pasó antes de jugar con usted estaba jugando un arranque estaba tirando y me quedan 30 balas y además la gracia es que no lo hagas claro bueno ahora lo estoy dependiendo pero ya encima romper una pared de 6 te gasto una banda de balas eso te iba a decir sí la pared de 6 está más fuerte en pistole lo mismo sigue siendo jesucristo la pared esa sí y también no sé pusieron algo por cómo se ven las balas también no me gustó la verdad no me gustó cómo se ven eso no lo vi qué cambiaron ahí se vieron tipo las balas las que no tenés skin vos ves y se ve diferente el recoil ah no me di cuenta de eso estás obligado a comprarte una skin entonces ahora básicamente claro como que no podés controlarlo no se ve visualmente no tenés se ve pero se ve feo tipo a mí no me gusta igual ya porque me gusta mucho tipo a lo que estoy acostumbrado pero sí era necesario en el feo las balas pero como que no me termina de convencer no sé claro y el y por ejemplo el tema del run and gun sentías que había gente que estaba abusando de eso yo lo hacía yo me abría patinetando saltando con la phantom y te mataba y ahora sigo matando pero yo no noto la diferencia yo siento que está a veces lo noto pero con una espectre o armas así la frenzy dijeron que la cambiaron la frenzy si igual derrota la espectre si igual derrota la siento un toque menos con la phantom y la vandal por ejemplo pero nada no me parece la super cosa por así decirlo yo no jugué mucho igual tampoco no estoy jugando mucho pero habré jugado calculales que desde el parche unas 4 o 5 partidas y la diferencia no la noté o sea muy muy poco claro igual que yo digo se nota el tema de que quizás más que nada en la vandal tipo del tema de cortar en la frenzy como decís vos pero es que supuestamente después de la quinta bala ahora se descontrola pero no sé si alguien tiraba de a 5 o 6 balas todo el tiempo con la frenzy si mantenese el click corre para adelante bueno esa es otra cosa todos hacían eso esa es otra cosa si decías cuando cuando ya tenías que un post plan ponele no ahí se te van a 3 4 claro eso estoy esperado pero el tema de la gente te corría hasta CT boludo era imposible encima los monosjet que te dallean te dallean con la frenzy más jugando en BR y los brasileños con 5 de ping te tocan no sé gobera y te cortan otra casa o cosas así yo cuando jugaba a cada hit muy serio esos locos son buenísimos no te dejan jugar si son superiores son superiores son superiores hay gente que es superiores en este juego viene Kenny con las lagas también se mueve todo imbécil y pa pa para flaco se abre corriendo y saltando y vos ya no volve a near boludo tomate la tupi son muy buenos nada que eso pero bueno son cosas que pasan olvidate y creo que bueno de los cambios era hasta ahí el run and gun las armas los cargadores quizás un toque más me llamó la atención que lo vi en un video de hitbox que algunos le dicen que es bastante vendido como hitbox yo no sé no consumo mucho de contenido claro la cosa es que supuestamente lo que aparecía en el parche es como el poder del error que decía que las balas antes cuando corrías o sea cuando disparabas moviéndote había una chance de que la bala no es que como se dice como cuando se va la bala por decirlo de alguna manera sí ya sé lo que decís que la banda ya tiene una probabilidad de errar no 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 sino que era el poder del error o sea vos te movías disparando y en vez de la bala irse a cualquier lado se iba al centro de la mira o sea a la precisión perfecta como que eso lo quitaron era medio raro el concepto pero si vos le des el parche es como que te explica eso como que sacaron un porcentaje de eso como que antes supuestamente había un no sé por decir alguna manera un algoritmo una programación dentro del recoil de las armas que hacía que la bala se te vaya al centro de la mira o sea que que tenga la precisión perfecta mientras vos corriés y disparabas este juego es una basura como una chance de que la bala se posicione perfecta tenía sentido entendí entendí nada que este juego hay cosas cada día me sorprendo más por eso por eso le pusieron el poder del error el poder del error era que la bala se vaya al centro de la mira como si estuvieses haciéndolo quieto no tenías sentido y que ahora lo sacaron hay un par de cosas que no terminan de cerrar pero bueno qué sé yo está divertido es divertido es eso ahora y justo también es divertido mata cuando te matan así decís este me mata corriendo volando decís la puta mal son superior dijo una reiza en el aire el doble sacio para cualquier lado eso es otra cosa sí pero esta con escopeta amigo para imposible ahora volando con escopeta la short también ese cambio era súper necesario la short era un asco qué le hicieron yo sale 150 pesos más nada más no bueno y tiene un poco menos de alcance todavía es como que antes era 12 metros y ahora es 9 y tiene un cargador menos ahora tiene bueno pero nadie gastaba las 12 balas por lo menos sale un poco más cara porque en Bind es un asco yo no sé yo veo cuando juega 9z lo ves a David con 9000 y está siempre con una shorty y el loco siempre se pone con una shorty queda un 9-1 y el loco los corre con una copeta empieza a tirar humo de Astra y va corriendo con una copeta es un imbécil pero bueno qué vamos a hacer pero está aprovechando el juego y sale perfecto y porque está aprovechando el juego literalmente lo manco lo manco totalmente que la shorty es un asco corre saltando pum al pecho y te mató sí, sí es que es eso es como el click derecho de Classic en la beta y vas saltando en el click derecho hoy en día también hoy te abrís haciendo te abrís con click derecho y quizás una de las 3 balas le fue a la cabeza y la mataste y le pegaste 80 te dice en menos 140 y todos sacamos la Classic saltando por más que tenga banda la P en la mano no me interesa yo ya saqué la Classic olvidaste la Vandal eso no lo hace dijiste no la Vandal en la Vandal si se puede hacer jump shot si se RKT en la beta si hoy también la beta hace dos días si en beta este juego Valsito decís Dante que hizo un video de eso no lo vi pasalo Valsito hizo un video de que si vos te quedás quieto apuntando un objetivo clickeás hay chance de que puedas cerrar ah sí la única arma que no puede o sea las únicas en realidad que no hacen eso son la marcha el Loper con el clic derecho y la guardia y es que si ya el AP te agarra la bala yo agarro el mago y lo parto contra Messi ¿cuántas veces pasa igual que disparás y le adentro la bala? el tema es que ya a veces no sabés si erra vos no sabés si es que te movés con la duda le echás la culpa al juego no yo digo que soy malísimo amigo ya le eché tanta la culpa al juego no le puedo pegar más yo soy malo amigo ¿qué te voy a decir? yo voy a decir ese juego me robó no soy malo yo amigo acabás de perder una clóset amigo estabas a punto de entrar a la liga somos horribles amigo la teníamos que ganar pero nada somos buenos la verdad no me considero malo tampoco me considero una super estrella pero nivel tenés tipos donde rostizás y te agarrás un equipo bueno cualquiera puede llegar si tiene mucha dedicación por decirlo de alguna manera porque sabemos los pibes que antes estaban con Austra si les iba mal y ahora están con Leviathan y les va a recontrar bien lo importante es tener un grupo que quiera laburar a largo plazo y que tú entiendas que ya ponerle con Dante me pasa yo le dije antes de que entre le dije amigo yo voy a corregir a veces dos veces de buena manera y a la tercera te voy a insultar a un familiar a vos y al perro y Dante me dijo mientras que sea para aprender listo entonces el otro día en un Scream hizo mucha mierda el pendejo lo tuve que llegar a pedo dos veces la primera fue de buena manera y la segunda no y entiendo y está la mejor y sigue aprendiendo que eso es lo que importa no digo que esté bien hablarle de mala manera pero hay veces que me explota la cabeza y no puedo seguir hablando de buena manera no pero también está bueno que él entienda que es por su bien y no es que lo insultás porque porque tenían que insultarlo se dan cuenta yo le pregunto yo le pregunto a Dante en el chat Dante te volviste sumiso contra Fede o le contestás también contesta contesta igual contesta porque tiene que tener tu carácter también te pregunto que vos ganas en la libertad o sea que Newby entre la liga a vos te parece que te pregunté eso Dante no pregunté pero te decís pero ya vendo la cuenta de NewFPS en lo más alto rompiendo el McDonald's con una bomba te subo a mi sopro Dante Nanau y los doblas chileros sabés dónde quedan que venga Nanau ya fue es que sí vamos a todo lo delico a ver contesta cuando sabe que hay cosas hay cosas que son debatibles tipo mis cagadas a pedos son más cuando tengo que probar una strat y te digo che vamos a hacer este de fa y lo veo a Dante rullando medio como un imbécil con X personaje bueno pero ahí putealo estás perfecto por eso la otra vez jugamos una scrim que no era de nivel la verdad y como que no lo peluchó al rival no lo humilló pero como que lo estaba medio meando y le dije amigo no lo mees al rival lo que había pedido salir le dije porque no me interesa tipo ya sé que somos mejores porque estamos ganando por afán y porque son un desastre ellos le dije pero no necesito que vos demuestres que somos superiores ¿por qué? porque no quiero que demos una mala imagen nosotros que eso es lo que más importa tipo no me gusta en los treinos se tiren el piso si me bardean en los torneos o lo que sea como no contestamos tipo mi idea es no contestar y que estemos todos bien tipo con buena imagen después del arranque si quieren pelear peleen pero a la hora de trabajar entre comillas y también si vos decís gastemos el tiempo de esta ronda para hacer esta strat y la hacen otra y toca putear y está perdiendo está perdiendo el tiempo tuyo y el de tu compañero por eso ahí es donde empezamos a poner más foco el tema es también justamente veníamos del mix de que yo te calía barrón de boca y cada uno hacía lo que quería y yo claramente no le decía a los pibes nada porque justamente no había nada que seguir no había una cal era como chico domina en fondo y si matan uno no sé vemos si no dominan bueno vamos a ver qué hago yo por el otro punto y vamos viendo así ahora como que está todo más cuadrado estamos entrenando hace poco como que cuesta también acostumbrarse al régimen es como matamos y ya no es lo que alguno tenga ganas de hacer matamos y negociamos a ver qué hay que hacer en la ronda el régimen comunista de Fede Durán dijo claro además hay menos cargadores de armas pero no va a tirar el piso pero lo quería tapear lo tapeaba se ponía a hacer 360 ya estábamos en 20 era una locura dice nada qué dice el pollo con papas latín atada y hubo el nombre pollo con papas mía cómo te vas a hablar el nombre de una comida es muy argentina igual lo de insultar con comida le quería clavar milanesa napolitana pero no entraba esa es la verdad tipo me acuerdo que dije quiero un nombre para una smurf que nadie sepa quién soy yo cuestión agarré te quemaste pero el tema en ese momento tenía 5 viewers cuando empecé con la smurf después me pegué entre comillas saqué el verificado y ya había una media de 100 personas y esa cuenta trolleando porque la usaba solo con escopeta race volando y música llegó a radian y pasé de trollear el lobby a Pepito Itaca ascendente 3 a trollear el lobby a Masino y que me odie y era como como lo puteaban a Hashtag por hacer algo claro pero el tema es como yo estaba en la mood encima lo tenía agregado cuando me tocaba con ellos me decían puto y yo decía bueno está bien no troleo juego en serio y era medio paja ponerle que me toque Kessnit y yo le saque el entry porque yo sabía que el loco iba a matar 45 y el loco quería ganar para hacer top 1 el 0 y te tocaba yo con la race modo troll con música porque tampoco me daba la PC como para jugar más TryHard porque en ese momento tenía 100 FPS con toda la furia competía y le ponía la mayor de las ondas pero no me daba no podía pero así arrancan muchos igual que no te da ¿cuánto era pasar así? el frango con batata que es pollo con papa en portugués ahora troleo a lo de allá fue ya está ya no importa ya no hay quien más sabe quien es frango con batata ya es nada inimputable allá tengo todos los nombres mal Alan Varela Christian Medina frango con batata soy un desastre ayer no me conocía una en la escena bueno para ir cerrando un toque el de hoy yo creo que lo último que estaría bueno tocar es hoy final fusion no sé estuviste siguiendo algo desde acá de las de las te puedo hablar claro del norte fusion 6 karma ganas fusion y la vez pasada ganó 6 karma para mí ganas 6 karma de nuevo porque fusion fue donde iba ganando 2 a 1 y la pechó y perdió 3 a 2 la vez pasada para mí tienen a kamikaze que es argentino los va a recagar los habrá cagado a putear les habrá dicho manga de escagones no lo conozco a kami por la duda antes que se malinterprete para mí le disparo así como que no pueden pechar así pum pum los puso a treinar y van a ganar esto lo dije el split pasado cuando perdieron contra 6 karma y yo dije van a ganar 6 karma 3 a 2 por la experiencia hoy para mí 6 karma la experiencia no le va a dar abasto y va a ganar fusion porque por más que 6 karma tenga un rosterazo Fenice es una bestia para mí fusion tiene un roster más sólido y se le dieron ideas tampoco es que vi tanto en el norte tuve vi medio cortado pero vi algún otro mapa y lo que proponía fusion me gustaba mucho más que lo que proponía 6 karma así que yo en esta le doy mi ficha a fusion yo con 6 karma porque fusion una vez pasada la pechó y tampoco tiene mal roste por mi parte yo siento que una vez que pechas por ejemplo la final o lo que sea que hayas pechado yo siento que con eso ganas experiencia para no lograrlo hacer yo siento que no sé el entry de fusion habrá algo de eso aprendió de por qué la pechó él ponía individualmente el humo lo mismo y así cada rol yo siento que aprendieron de no hice esto acá esto lo hice por miedo esto lo hice mal bla bla más la cagada pedo del coach tenía una fusion en fusion tenía a Edu que era un pibe muy nuevo ahora ya tiene todo un split encima tiene todo el split pasado encima yo creo que van a entrar mucho más confiados pero sí y después hablando de Z all night sinceramente no sé qué va a pasar ese macho gana all night para mí por ahí 9z no quiere mostrar mucho por eso para mí 9z va a jugar el ascension esto lo está jugando de onda para mí 9z obviamente va a mostrar lo que ya mostró en las fechas pasadas porque no tiene nada que ocultar yo siento que van a jugarlo y si lo ganan bien y si no lo ganan bien no les mueve el título siento que es una experiencia de LAN para mono y para bueno para David y Rubcoide que nunca jugaron LAN tipo de afuera internacional acá jugaron la GS eso son buenos players pero yo siento que es la primera experiencia de los 5 juntos y ya no de una chocarse con el ascension está bueno para quemar esa tapa sí sí coincido yo siento que es algo que igual al no tener público no sé si que tanto va a ser más que ellos ya están en GH necesito más o menos la incomodidad de no estar en la casa por así decirlo de público igual ah te refieres a la final de mañana yo claro yo lo de México ah no perdón yo te estaba hablando de Brasil México sí es en público ah no la de mañana no la de Watch Park y toda la bola creo que en playoff empieza la LAN no no quiero hablar sin saber mucho pero creo que va a haber fase de grupos de dos grupos de tres equipos los primeros dos clasifican a playoff de recién en playoff arranca a ver hacer con público ok me hubiese gustado que quizás tipo el sur pueda competir contra el norte para sacar un y que vayan por ejemplo dos del sur ponele vayan dos del norte para mí para mí para mí se tendría que haber cagado a piña a las contra LAN y después de ahí que salga gente claro sí sí porque es como ahora es hoy la final de Fusion con Six Karma el que gana ahí ya depende claro o sea yo siento ponele que la final en México la está yendo a jugar por plata claro sí o sea siento que son y fue a pasear ponele porque no más que eso no puede hacer fue a tener una experiencia competitiva en LAN y a jugar un B5 que creo que nunca jugaron no estoy seguro la verdad no tengo información de esto pero si los chicos se van a mantener el roster para el año que viene que yo supongo que por lo menos la base principal que van a estar ya están clasificados para el 2024 la van a mantener como mínimo la base esta experiencia les va a servir mucho para empezar a prepararse para el split que viene ya que en la offseason como estuvimos hablando recién tampoco vamos a tener una locura de torneos para mí vamos a tener el GS bueno esta Copa Operator que por ahí en alguna que otra se anota como para generar algo pero sinceramente no creo pero no son la frutilla del postre nada que te dé como la clasificación a algo si no yo no los veo cuando todos sacas en ningún torneo más que capaz salga como el año pasado una Latam Golds y los lleguen a invitar y es que el tema el tema es eso siguen tipo metiendo cosas tal vez para el tier 1 y es que el tema que a qué roster tier 1 vas a invitar tipo así porque Furious Mox tiraron creo que fea los chicos tanto fea no tiene roster Mox ah Furious también no lo vi no lo vi no sé no estoy seguro pero Furious sigue por ahora Furious sigue Ebro para mí si gana o pierde para mí si desciende lo sacan a todos a la mierda si gana se quedan todos y van a hacer un par de cambios porque vos me estás diciendo que la brujita de Verón los raja a todos para mí sí o sea no creo no sé para mí sí yo tampoco creo que mantenga si pierden es lo más normal que raja a todos lamentablemente es así por el parate que hay no porque sean malos o buenos simplemente es descendiste no tenés la liga el año que viene ok no puedo mantener 6 meses este roster tal vez te vuelvo a buscar el año que viene claro ¿entendés? lo mismo por eso Newstar ¿por qué Newstar echa todos a la mierda? no sé si echados se fueron no sé bien pero es como no me sirve mantener un roster tal vez si no es para no sé crear contenido o algo lo mismo bueno Mox ¿para qué te va a mantener un roster este año que viene? que no les dio el resultado que querían Mox Infinity ya rajaron todo bueno Infinity también rajaron todo eso es la mierda y ahí está es porque no te sirve mantener un roster de liga porque de liga debes estar cobrando mucha plata un roster de liga te pides mucha plata y para que estén de vacaciones prefiero ir a buscarte no sé cuándo arranca de vuelta la liga en abril marzo y en enero enero más o menos enero bueno prefiero buscarte en noviembre y no sé trae nada o mes arreglate después vemos sí sí o poner que alguien como decís vos quiera apostar a crear quizás tres meses pero es mucho sueldo es plata que no la estás aprovechando nada porque no hay torneos para jugar claro a no ser que dejen no sé hagan algo con los sueldos y se redujan el sueldo de los players o lo que sea yo siendo dueño de euro o dueño de mox o dueño de furios sí se entiende completamente lo que agarro le digo chico está todo bien pero estos seis meses es que ¿sabes qué pasa? en noviembre la letra sale un bicho nuevo sí es como lol tal vez sale un mejor entry que la jet que no creo o un mejor entry que la jet un bicho que explote y da jet no sé un bicho bomba y lo tenés que poner a jugar a ese bicho entonces ya te cambiaste todos los bichos de vuelta sí ahí ahí justo mirá katana decía no debería pero están hablando de cambiar el sistema para el próximo split y tendría bastante sentido igual aguanta el cs2 ahí no banco porque todavía ni salió no banco está lindo cuando salga lo vemos pero todavía está todo bugueado vimos dos mapas de mierda nada más es lo que te digo o sea Ebro jugó el último game en hace un mes y pico y ahora va a jugar recién ahora en 20 días la final a ver si se queda en la liga o se va y dependiendo de lo que pasa ahí ganen o pierdan tal vez no sé si siguen o no ellos tal vez lo sabrán claro y tampoco le podés decir a los pibes ché si pierden lo sacamos a todo y ché si ganan lo sacamos a todo porque si me vas a sacar si gano o pierdo ¿por qué me no tengo quedándome con el cupo del día yo boludo? tengo igual amigo prefiero quedar a eso se lo doy a los pibes de Oxen que sé que van a seguir juntos ponele claro y a la mierda ahora el de Oxen también tipo ponele que Oxen gana y asciende y después tiene que estar seis meses bancando los saldos de todos los pibes sin hacer nada por ejemplo porque no hay torneos importantes pero bueno por lo menos clasificaron a la liga tal vez con eso podés robar un sponsor más es como sabes que es un proyecto que viene hace mucho y lo está bancando hace mucho porque tal vez cuando no clasificaron a la liga el año pasado lo sacaban a la mierda ¿entendés? pero quedaron y nada bueno van a seguir bancando si Katana el problema es claro ponele ahí RK te dice podés tener un salario off season tipo te bajan el sueldo para si era lo que decía pero no sé si todas las organizaciones van a estar de acuerdo y todos los players van a estar de acuerdo claro tipo no yo quiero que me sigas pagando lo mismo porque si no tengo que irme a laburar otra cosa ponele que te diga un pibe y tiene todo el sentido del mundo claro no sé qué hará cada uno cuánto cobrará cada uno cuánta plata nada y Katana off season DNA claro olvídate y Katana te pone por eso juegan la community gaming series o sea la operator y para mí no tiene nada que ver igual porque si no fuese por la por decirlo de alguna manera la voluntad o las ganas de invertir en la escena de community gaming tipo no tendrían que jugar es que sí el tema es ese está todo bien con la copa operator está todo bien con la grupo community está todo bien con la copa de Leviathan que no tienen la culpa pero el tema que para los equipos tienen uno no sirve para los equipos tienen uno no sirve porque el price pool no es redictual o sea mirá si Furio va a jugar un torneo que el price pool son 500 dólares 500 dólares debe ser el sueldo del suplente mirá si Mock va a jugar por 500 dólares va a quemarse contra no sé todas las strats de liga contra Leviathan Academy que los petejos son buenísimos sí sí pero que no tiene nada que ver se entiende lo que decís pero se van a matar en un torneo que también perder los torneos genera un desgaste de equipo genera departemental porque vos venís a jugar contra la liga y perdés contra Pepito y Taka tal vez porque te pesó y la gente se tiltea la gente se fruta y dice no cómo va a perder contra esto porque cada player tiene un ego también o sea son cosas que pasan vos sos un equipo armado si perdés como Mix no sé viene Masir y se nota con 4 amigos a jugar acá y pierde contra no sé Nuba Fps le va a chupar un huevo a él por ejemplo pero si viene todo Leviathan original y pierde contra Nuba Fps y o Nuba les mete un tiro a todos nosotros nosotros no sabemos a qué jugamos sí lo mismo Mox y Sur y Furio que sea que venga sí sí pero como decís vos tipo el de Ebras ahora va a competir para tratar de no descender sin saber si dentro de los meses que vienen van a tener sueldo o no tipo quizás hasta porque qué beneficio tienen los pibes en ponerse las pilas y clasificar no quedar mal con el público por decirlo de alguna manera porque no perdieron contra Oxen que viene de abajo y ellos se suponen que ya están en liga pero igual yo qué sé viene Cardash y por decir uno de los jugadores de Opepset y te dice che la verdad que a mí me chupo un huevo y va a jugar ahí a media máquina y quizás pierdan ¿entendés? y de eso es un poco baja pero digo no como dice Katana quizás los organizadores de torneo que se pongan en contacto con Rayo para hacer cosas pero no sé si es solo por ahí es como que tendrían que al menos en el counter ponerle que lo charlamos esto un millón de veces ¿no? que si tenés torneos de todos y te permiten y tenés varias ligas en simultáneo y cosas así quizás ahí sí tenés como más chance porque tenés más competitividad tenés lugares donde seguir mostrándote y ahora ponerle en counter no sé tenés la Firely tenés la Firely es lo de ahora poné la de la liga tenés todo TALP Fire exacto tenés la Orus Lee la DTDJ tenés toda la banda de torneo como dijiste te podés inscribir a la de Brasil no todas pero te podés inscribir acá literalmente son tres torneos sí y estamos en junio y se terminó y te estoy rezando a jugar la GS rezando a calificar el presencial la GS es open porque el año pasado ya ha sido cerrada por ejemplo nosotros no pudimos jugarla y nosotros veníamos con buen level por ejemplo bueno va a ser con invitación de las Orgas que siguen compitiendo en el Valorant claro entonces ponele tal vez a Furious lo invitan tal vez lo invitan a 9Z que 9Z no creo porque creo que va a tener que jugar el Ascension claro o sea invitan a los de la liga no tal vez pueden invitar invitar a los contactos porque el año pasado invitaron a cada organización que nunca tuvo rote de Valorant claro si me acuerdo ponerle nosotros veníamos a salir tercero en un torneo grande entre comillas que era el de TLF y no pudimos clasificar a la GS porque no sabíamos como jugarla porque no había como un open no había nada y de golpe estaba Newell que eran 5 jugadores que no no estaban jugando ni siquiera ellos juntos tipo se juntaban para jugar ese torneo a mi me habían hablado para jugar ese torneo bajo el nombre de creo que Newell o de Rosario Central no se había uno que estaba negociando y nada agarraron 5 pibes que ni siquiera eran Raiders claro yo no conocía ninguno los niños yo tampoco conocía ninguno está todo bien con los pibes o sea no obvio los pibes no tienen la culpa vamos a jugarla perfecto el tema los torneos acá son así yo tengo un contacto me invitan a mí ¿entendés? yo sé que si abro mi orga y tengo y Tinkas abrió su orga tipo tal vez me lo invitan a él porque es algo más family friendly ¿entendés? por ejemplo y me cerré yo mi propia puerta o tal vez lo único que quieren es el número y le chupo un huevo todo y tal vez me llaman a mí ¿entendés? ah tiene verificado un Twitch bueno listo lo llamamos a él lo invitamos a este invitamos al equipo de este y así funciona o si el que organiza el torneo de mi amigo le digo che me anotás así y Tinkabal le dice no, no, ¿sabes qué? no puedo invitar a gente y a nada ves invitado ni hubo AFPS decime ¿qué vamos a hacer? ahí está dice Dante ¿por qué seguimos con Rafa de manager? Rafa tenés que hacerlo entrar en la AGS porque si no te vas sí empezamos el contacto vos por tu vez de mierda porque Cristiano Ronaldo no te salva ayer me hizo llenar una planilla amigo ¿para qué quiero un manager si tengo que llenar las cosas yo? no bueno dice amigo la organización la busqué yo lo sueldo lo negocié yo lo contrato lo negocié yo ¿qué hace el manager? contame manota los torneos tier 3 me dice che hoy tenemos jugada copa ahora ya no te entendió ahora no entiendo ahora no hablan ahora no comprenden cuando le digo grana cuando le digo plata yo hablo español muy bien hermano me dice habla en español cuando le conviene esta basura le falo que vos sabés muy ruido bueno nada si Capi le decía todo que si Capi tenés que entrar al TS ok esas eran las conversaciones Capi tenés que jugar al torneo ok vuelta Capi y después venía y me decía ¿dónde está Capi? no sé ahí lo llamo estaba durmiendo seguro tenía como cuando aquí jugamos hoy dale Capi vos también no te hagas ahora no para los torneos soy el más responsable amigo estoy siempre ahora los hablo a todos Capi para el último torneo te juro la tenía que llamar porque no sabía dónde estaba se sentaba y le decíamos ¿contra qué jugamos hoy? no sé dudó buenísimo vamos a jugar el counter ¿no? no dudó esto la realización de Gramecin ah bueno ¿y cuánto nos falta para llegar al closet? si ganamos hoy entramos ah joya bueno vamos a ganar vamos a ganar un cumpleaños fuerte igual yo también no sabía bien Rafa venía y me decía estamos mojes vamos a jugar contra King Knights de no sé qué poronga yo le decía buenísimo ¿quiénes son? me decía este, este, este yo como dejé de jugar en las vos tenés idea de quién son varios de los me crucé con la mejor entonces decía amigo son top 20 de las ¿viste? y yo decía ah bueno entonces saben disparar esto porque yo me he pasado de las primeras open que jugué decía jugué contra Coso entrar hacían Platino 2 ¿entendés? igual es normal es normal la primera etapa en las open sea normal ella nos cruzamos a bajarla de pecho Gerson en el primer game y dije bueno los locos o sea o son top 1 o son top 80.800 el mejor estuqueados top 33.000 ascendentes sí nos cruzábamos los ascendentes al principio pero bueno qué sé yo la open bueno la verdad que no te quiero robar más tiempo yo creo que charlamos una banda creo que tomamos todos los temas faltó la master pero ¿qué falta todavía para la master? ahora arranca tipo no tenemos ni a Leviathan ni a Cruz así que vayan a disfrutar al out que ojalá que gane el out así que listo más que nada porque hay un argentino y nada más claro vamos por Mati quiero que gane el out por el cupo pero si no que gane Rx te banean los mapas el manager dice acá amigo ¿cómo que es eso? ¿tienes que le banean estos mapas? sí antes lo hacía yo y un día me dijo che me dejas a mí bueno anda amigo ¿qué crees que? el lepo igual creo que no es un más yo siento que es más un analista porque viene y me dice mira los rivales juegan esto tienen este porcentaje de win rate juegan esta compo el mejor es este hacen esto es decir sí pero al manager le gana más plata amigo que va a ganar más plata no el manager se caga de hambre generalmente tal vez que te llame torito y estés en la viatán le decís que dar el valor al Rafael le da miedo boludo boca a boca así que bueno muchachos yo creo que por ahora estuvimos bastante largo así que no sé si querés dejar un saludo al final antes de despedirnos un saludo a todos los que se pasaron a saludar a todos los pibes a los que siempre bancan y nada vamos a ver qué pasa en el 2024 y a ustedes por la invitación gracias papu te saco un segundo de pantalla así hacemos el saludo final y nos despedimos y nada mil gracias por haberte pasado ya te podés retirar tranquilo así que como saben después se suba a youtube así que para los que no están enterados exclamación spotify y tienen todos los capítulos ahí para poder reescucharlos y si no también exclamación youtube o flamita isport en youtube donde tienen todos los episodios desde el primero hasta el obviamente este no porque hay que renderizarlo y toda la bola pero tienen todos de ahí para atrás así que todos los episodios del año pasado y los de este año así que aprovechen ahí el que quiera escucharnos un ratito y nada Fede nuevamente mil gracias por haberte pasado por tu tiempo y por esto ahorita y pico que estuvimos charlando así que abrazo grande guacho abrazo abrazo nos quedamos un ratito con Tinkas como para terminar de saludar nada Tinkas que te voy a decir amigo lindo programa la verdad volvimos yo a Fede nunca había charlado con Fede lo tenía de vista obviamente pero la verdad que súper copado Fede se reportó con nosotros así que nada obviamente siganlo a Fede en sus redes sociales ahí están en nuestro twitter lo habíamos arrojado si no es FedeDuran y bueno sigan a Newbas que quizás eso le da un poco de engagement a Fede para poder conseguir mejores sponsors viste y un mejor manager ahí que lo estaba putiendo un toque a Rafa ya tenía equipo Fede si no bueno pero todavía no dijo nada vamos a decir que se va a ganar ahí dice Katana que le pagues lo que le debes no sé que está hablando así que bueno jódete quemado así que nada ahí como como vieron en el chat ya dije de nuevo lo repito exclamación Spotify todos los episodios los tienen allá y si no exclamación YouTube tienen todos los episodios valoreando así que nada claro ahí para flaco no liques nada todavía aguanta un segundo así que nada Tincas creo la verdad que lindo viernes metimos nada que decir por ahí la semana que viene metemos una sorpresita estaría muy bueno así que estén atentos ahí porque parece que que se viene con un poquito más de cercanía puede ser así que no no quiero quemar nada por las dudas porque nada así que me gustó igual el setup que trajiste hoy ahí con el hipopótamo de fondo amigo la verdad que piola de otro lado gol got el hipopótamo así que bueno lindo programa nada no podemos rayar nosotros no tranqui pero ahí cortamos nosotros tranquilo así que no sé si querés despedirte de la gente gracias obviamente a Katana a Nachi a Rafa a Dante a todos los que estuvieron pasándose a Recate abrazo grande amigo que lindo verte de nuevo en Argentina ojalá nos podamos cruzar como nos habíamos cruzado en Fire a Lau que estuvo saludando a Dirty que se pasó también bueno hubo un montón así que saludos a todos gracias por pasarte y Tinkas ahí no sé haces un saludito final no muchas gracias a todos los que se pasaron muy buen programa la vuelta que nada que volvimos después de mucho tiempo nada genial muchísimas ganas de volver tenía y que la semana que viene nos esperen porque vamos a estar la semana que viene vamos a estar la semana que viene así que nada quizás traemos ahorro de nuevo que se está está vacaciones así que lo ponemos a lograr de nuevo lo extrañamos a Orna también así que nada muchas gracias a todos los que se pasaron y nos vemos la semana que viene gente dice Katana que le pagas lo de Wombo que no le pases nunca a mí no pulpulado brother así que nada gente abrazos gigantes a todos y nos estamos viendo nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.